En estos momentos, del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino, en donde realizará un mitin, nuestro compañero Andrés Toledo nos informa. En donde reveló que, de acuerdo a sus mediciones, se ubica con tres puntos arriba de la intención del voto. En la víspera de este cierre de campaña, su equipo difundió un estudio de opinión realizado del 19 al 24 de junio, en donde no solo se muestra una gráfica comparativa para acreditar esta diferencia en puntos, sino también se muestran aspectos cuantitativos con preguntas específicas sobre los candidatos y los partidos que impulsan sus aspiraciones presidenciales. Así como la calificación al presidente Felipe Calderón, que obtuvo un 6.1. La encuesta pregunta que si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Y los resultados fueron los siguientes. Andrés Manuel López Obrador obtuvo 28.8%, Enrique Peña Nieto 25.8%, Josefina Vázquez Mota 18.6% y Gabriel Cuadri 2.4%. ¿Cuál garantizaría un cambio verdadero? Andrés Manuel López Obrador 29.8%, Enrique Peña Nieto 20%. Josefina Vázquez Mota 13.8% y Gabriel Cuadri 2.4%. Al preguntar sobre los partidos políticos, los resultados fueron diferentes, ya que al cuestionar con qué partidos se simpatiza más, el PRI obtuvo un 25.1%, el PAN 18.4%, el PRD 16.9% y el PANAL 0.09%. En contraste por el cual nunca votaría, las respuestas fueron así, PRI 25.2%, PRD 21%, PAN 14.3% y PANAL 3.4%. Y este miércoles, no, vámonos, vámonos directamente con Juan Carlos Alarcón, allí al centro de la Ciudad de México. Hay cortes a la circulación. Juan Carlos, ¿qué pasa? Hace 15 minutos inició la marcha del candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador. Está cerrado por completo la circulación en el Paseo de la Reforma. Son más de 200.000 personas las que se congregaron en este punto de la Ciudad de México. Y como escuchas de fondo, pues se va la animación justamente a un costado del candidato también del Movimiento Progresista. Ya inició hace 15 minutos esta movilización. Continuará su trayectoria sobre el Paseo de la Reforma. Recordemos que están cerrados los diferentes cruces con el Paseo de la Reforma, como lo es la Avenida Florencia, la calle de Niza, también Avenida de los Insurgentes. Quedará cerrada en unos minutos más a la circulación en ambos sentidos. Es decir, para aquellos que van hacia el norte y sur de la ciudad, continúa esta marcha. Ahí se espera que aproximadamente en 30 minutos llegue hacia el primer cuadro de la ciudad. Tomará posteriormente por la calle de Juárez un tramo de esa central a Salocárdenas. Y finalmente 5 de mayo para llegar a la Plaza de la Constitución, donde por cierto, está colmada la Plaza de la Constitución. Nosotros continuaremos a lo largo de este recorrido reportando todos los incidentes. Muchas gracias Juan Carlos Alarcón. Gracias Juan Carlos Alarcón.